¿Cómo estamos, Wilseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2. Bautista, lago Escobar, quien la... Me pide que haga un poste más solar con 105 Júpiter y otro Júpiter que tenga como luna Saturno y 35 soles. Pues tengo que poner lo primero de todo una estrella un poco grande de masa, porque si no se me va a desconfortear todo a la primera de cambio. 35 soles. Vale, pues venga. One. Two. Contad conmigo. Tres. Confirmemos que sabemos contar todos. Cuatro. Cinco. Esto está... Esto está... Esto está que me da miedo, vamos. Diez. Trece. Tengo miedo. Catorce. Un momento va todo ok. Quince. Treinta. Nos quedan cinco. Cuatro. Nos quedan cuatro. Cuatro soles nada más. Mira. Tres. Tres soles. Dos. Uno. Y ya están. Los 35 soles puestos. Es curioso, porque parece como la cola de un asteroide, ¿no? Esto es un asteroide y aquí la cola. O sea, el cometa. Estas me dan miedo, ¿sabes? Están tan juntas que me dan mucho miedo, pero parece que va todo bien. Y aquí están... Que se están juntando muchas, ¿eh? Ya tenemos las 35 estrellas... Perdón. Soles. Perfectamente estable. No chocan. No se cruzan. Bien. He conseguido salvar todos los cruces. Bueno, pues venga. Vamos a coger el Júpiter. Tenemos que poner 105 Júpiter. Si es que jugo... Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a por los 100. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ¡Pah! 99. Y 100. Ya tenemos los 100. Y nos quedan solamente 5. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. La música, así como de repente ha parado, no me preguntéis por qué, emiten más luz. Los 35 soles que esta supermasiva. Ya se me ha petado la velocidad. Ya tiene ahí un máximo. En fin. En fin. Vaya propuesta más rara que me has hecho, macho. Te lo digo en serio. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid. Un abrazo y hasta luego.